Yo vivo lejos de ti, de tu hermita mi rocío De tu hermita mi rocío, yo vivo lejos de ti, de tu hermita mi rocío Pero mi corazón vive todo año a tu amor premio Todo año a tu amor premio y llegando el mes de mayo Cuando me acerco a tu lado, a sonar el tambor y el velante de compasado Por donde quiera que vaya yo llevo a ganar tu nombre Por donde quiera que vaya yo llevo a ganar tu hermita mi rocío De tu hermita marimeña, no me importa el camino Por ver tu cara risueña Por ver tu cara risueña y en mi carreta de plata va una vela peregrina Deja en mi hermita de Ceudaya, se va pa' la rocina Por donde quiera que vaya yo llevo a ganar tu nombre Sobre te sube y me daña De peregrinos en fin, de rociano caballa Blanca como esa paloma que en el monte tiene el río Que en el monte tiene el río Blanca como esa paloma que en el monte tiene el río Negro como la saballe, como tu pelo rocío Como tu pelo rocío, colones de mi bandera Carriendo, balondeando Con arena, marimeña, mi hermita ya viene entrando Por donde quiera que vaya yo llevo a ganar tu nombre Sobre te sube y me daña De peregrinos en fin, de rociano caballa Hombre tiene mis sentidos, repiques de campaniles Repiques de campaniles, repiques de campaniles Desde el lunes de mañana cuando se acerca la Virgen Cuando se acerca la Virgen Los peregrinos caballan, rodeando al sinpecao De esas sabias gritan viva, la Virgen ya está a su lado Por donde quiera que vaya yo llevo a ganar tu nombre Sobre te sube y me daña De peregrinos en fin, de rociano caballa De peregrinos en fin, de rociano caballan, rodeando al sinpecao